Música Apaga la radio compañera Hay tantas cosas para conversar No preguntes cuantas veces por segundo Mueve las alas el colibrí Pregunta por ejemplo ¿Qué estamos haciendo por Haití? Que donde quedadices Es un lugar cercado por la noche En el inmenso cobalto del Caribe La noche en este caso es la miseria Es el hambre es la palabra presa Es negar el camino a la inteligencia Es negar que el obrero es un poeta Es negar que el obrero es un poeta Que cuantos habitantes tiene Los que le quedan después de tanta masacre Que si luchan Además de sobrevivir Que si luchan Claro que si Pequeño amor Claro que si Los patriotas haitianos Andan con luces y colores en las manos Música Y ya andan florecidos Como la tierra regada por lloviznas y por cantos Pero han luchado solos compañera Solos Aunque andan florecidos Como andan los hombres cuando andan luchando Han luchado solos compañera Hasta que nuestra conciencia dispare En la lucha por liberar a Haití Hasta que el mundo se alce en una sola voz Luminosa Solidaria Y entre todos Hagamos posible la mañana Que acabe para siempre Con la noche del jabalí Con la noche del jabalí Ahora pongámonos en marcha Que la palabra sin los pasos Es una palabra muerta Y el tiempo nos dice Y el tiempo nos dice Avanza Alma profunda en llama Avanza Construyamos entre todos la mañana Que acabe para siempre con la noche del jabalí Con la noche del jabalí No permitamos que el futuro nos pregunte Que hicieron ustedes por Haití Y respondamos bajando la cabeza Los hombres que cayeron Son el número exacto De las veces que en un siglo Mueve las alas el colibrí 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 Mueve las alas el colibrí